El Premio de Excelencia Fundación Virgen de la Fuensanta para alumnos con discapacidad de Castilla-La Mancha fue entregado el viernes 17 de diciembre. La distinción forma parte del convenio suscrito entre la Fundación con sede en Villana y el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. El presidente de la Fundación, Tris Pado Doñoro, fue el encargado de entregar la distinción a Claudia Bacete, quien terminó su grado en 2021. Y a día de hoy puedo decir que soy enfermera con mucho orgullo. También tengo que decir que no ha sido fácil. Y como ellos han mencionado, para nosotros nunca es fácil porque siempre ponen limitaciones. Nuestra enfermedad, ya sea la discapacidad que sea, siempre nos obliga a tener limitaciones, ya sea porque no podamos andar bien, porque no escuchemos. Pido luchar por ello, porque a mí me gustaba siempre la enfermedad. Mucha gente me decía, no puedes hacer esto, tienes que hacer algo que se acorde a tu discapacidad. Algo como, por ejemplo, fisioterapia o cualquier otro tipo de trabajo que no sea un requisito imprescindible en este caso, la vista. Pero yo no quise hacer caso a nadie. Yo quise seguir mi pasión, que es la enfermedad. Quise cumplir mi sueño. Gracias a mi familia. Aluna con un 92% de discapacidad auditiva y visual, que en palabras de Doñoro, representa el ejemplo para muchos jóvenes que se esfuerzan y trabajan para formarse, demostrando el espíritu de superación y que pueden ser útiles a la sociedad. Doñoro terminó indicando que es mejor que vivan de su trabajo a que vivan de una subvención. Gracias. Gracias.